Pelusa Ihvihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Pelusa tiene la niña Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa La mujer de Ño Benito, mide cuartos y cuatro dedos La mujer de Ño Benito, mide cuartos y cuatro dedos Que mujer tan chiquitica, pero así le gusta al viejo Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa Quien la ve de barriguita, con ganas de dar a luz Quien la ve de barriguita, con ganas de dar a luz Eso fue que la besaron, la última banca de luz Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa Primo de la lagartija, anima maluco al saco Primo de la lagartija, anima maluco al saco Que perfuma un taranila, debajo de su sobaco Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa El pechón me huele a queso y los pies a coroncoro El pechón me huele a queso y los pies a coroncoro Es que hace pa'cami negra, que hace tiempo no te adoro Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa El pechón me huele a queso y los pies a coroncoro Tuza sobre tuza, el mío tiene pelusa ¡Suscríbete al canal!